Muy buenas Fantasmagóricos, son Tremile y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Ente Y lo que no habré hecho con el tema del teletransportador Completé todos los recados, sin excepción Y no sé cuánto me quedará, yo creo que me queda nada y menos Pero he arreglado el equipo lo más que he podido porque he encontrado un montón de objetos De partida, Nara le puse la cima a Milagro y tiene estos, muy llentos Me agotar, Somnífero, Ácido y Acoso Por encontrar MDs, buscando a secas Susan sigue tal cual como está, con piedra dura en este caso A Buggilins puse el picoteo y de vuelta, en caso de que haya un Pokémon con vallas Me pueda curar de alguna forma y de vuelta para ir cambiando Y con la intimidación, entra muy fresco A Arcanine le puse el repartir experiencia Que lo obtuve por hacer uno en los recados Y mantiene su mismo set de movimientos A Jerry tampoco es que ha cambiado nada, le puse el agua médica Y a Charmon le puse el paz mental Y las gafas especiales para pegar con 5 rayos Que rico movimiento ahora mismo Y no sé qué va a pasar ahora Estoy ciego O sea, no sé qué tanto me va a quedar Pero creo que me queda nada y menos Porque según el creador, una vez tienes el teletransportador Ya no hay mucho más que hacer Así que no tengo idea Y bueno, creo que el próximo sitio que hay que ir A ver, espérate Porque recuerdo que, creo que sí Hay que ir aquí A Ciudad Casia Y había que usar el corte Así que venga Ya Ya todo he hecho O sea, investigué todos los sitios Hay unos recados Es que madre mía El de esta señorita No diré qué es recado Es Pero Háganlo Si es que tiene el juego Si es que tiene la demo Venga Así lo declaro los dos, digo Así que venga Vamos rapidito para acá Que nos movemos Ruta 10 Y a cortar Venga, a darle A darle cañita al asunto Vaya wiki Perfecto Empezamos con objetitos rapidito Pero literalmente me hice todos los recados Sin excepción Así que venga, a ver Stunky Vale 28 Eh, no hay más molestia Es más Voy a hacer que Narle enfrente O cambiamos incluso Nada, paso Bajo lluvia Necesitaría Un buen Pokémon Que le haga útil ahí Y esto es Vamos a ver Qué es Porque parece una planta Pero no tiene pinta de Ah, Whipping Bell Vale Vale, vale, vale Vale Y Todo más oscuro Está ahí en el fango Tío Guau Curioso el cambio Pero bueno Eso solamente me importa Efecto Pero no importa Vamos por acá Combate Empezamos Empezamos los combatitos Vamos a ver Qué tanto ha mejorado Con los cambios que he hecho Pikachu Vale Vale, vale, vale Al 30 Nada, va a ganar experiencia aquí Uy, claro Bajo lluvia El ataque de Eléctrico Tengo como un trueno Nunca falla Vamos con Zornifero Primero Doble equipo Empezamos ya Ya empezamos Por favor duérmele Please Bien Así sí Así sí Así evitamos que se siga Bosteando la evasión Ahora Vamos con ácido Es más rápido, eh Ojo Y falla, tío Ya empezamos Voy con acoso A ver si le logro Doble equipo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Y voy a empezar a fallar Todos los movimientos, tío De verdad Muflito estático Va a paralizarme Este es de Este ataque tipo Volteo Cruel, eh Este es de animación De Volteo Cruel Me paraliza, obviamente Acoso Lo falla Ay, qué novedad Entonces Eh Debo volver con algo Que sí o sí le va a pegar Algo que sí o sí le pegue Lo único que puedo hacerle Es con Baggy Pero Va a ser poco eficaz Mmm Psico Rayo No 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 Tengo que quédame con Ara No me va a quedar de otra Eh Vamos ahora con Mega Botar Ya que yo tengo algo de daño Encima Ay Dios mío Empezamos ya Y por cierto Ya tengo cránea de mi cabeza La La próxima serie Al menos si mi cabeza La tengo claro Pero Necesito Plantearlo bien Eso Volavol, tío No tiene nada Es más de un rayo Que otra cosa Pero bueno Y los falla de vuelta, tío Ay, Dios Lo que va a ser el sufrimiento Cámara rápida Sucramente Por favor Acierta Gracias Igual no le quitamos tanto Como nos gustaría, eh Ojo Pero necesito seguir pegándole Necesito pegarle más Porque Ay, Dios Y máxima parálisis La evasión subía Más tres Ojo Ojo Ojito Ojete Necesito Golpearle Si no va a ser una lucha De metapods Constante ¿Habré comprado cosas? Dime por favor Que sí Ante parálisis Vale Un problema menos Que me voy a quitar Porque La parálisis Va a ser jodida aquí Y más encima Si estás boteado Con evasión A más tres Ven No, no puedo ir Claro Venga Megotar Ataca rápido Vale Megotar Perfecto No lo fallamos Menos mal Daño que le hacemos Un poquito de energía Que nos curamos Y Por favor No falles el otro Bola volteo Obviamente más rápido Va a pegar un poquito más fuerte De lo normal No falles No falles Bien Fuera Pikachu Tenía evasión A más tres Menos mal Gano experiencia Subo al 30 Perfecto Siguiente Es pillado Vamos con Susan Y trampa Y tumba rocas Venga Ahí está Vamos con tumba rocas Tornado Poco o nada Me va a hacer Y ahí está Tumba rocas Adiós Y se lo aguanta Milagro No lo aguantaba Te da esta Por favor Piedra dura Super eficaz Y quedará ganando experiencia ¿Qué era el objetivo del repartir? ¿Qué es que me da más que lo encontré? ¡Shellos! Perfecto Nara Nara Y un buen Megotar Y se lo tumban Se lo tumba Fijísimo Ahí está Megotar Y RIP RIP Aguanta incluso Joder Pero Bien por mí Porque voy a seguirme curando Bombafango Lo imito Bien Megotar Adiós Muy buenas Adiós Adiós Y Nara ¿Cuánto se queda? ¿Entero? ¡Entero! Así da gusto Tío Así da gusto Que no te hagan prácticamente nada de daño Y vamos a aprovechar Investigar esta zona Porque no la he investigado para nada Pero para nada Uh, objeto Objetito Interesante Vale, vale, vale Pero de momento No creo que sea necesario Ir buscando objetos ahora Voy a buscarlos fuera de cámara No me molesta Así que venga Sigamos adelante nomás No puedo golpear No puedo romper las rocas Así que Estoy un poco jodido en ese aspecto Fumantis No sé si tengo repels Voy a mirar Porque paso de pelea contra salvajes ahora mismo Eh A ver Piedra eterna, miel Defensa, super rebel Vale Tengo Perfecto Así nos evitamos las peleas innecesarias Vale Aquí está el avance Por aquí Venga A ver Creador Veamos que tiene Gigglypuff Como me Como empieza Haga tanto y me duerma Uy Dios Lo que me voy a reír Uy Dios Lo que me voy a reír A ver si me duerme Un poco de hora Vale Perfecto Yo pensé que iba a hacerme canto Y me iba a dormir Es que habría sido Una reference Madre mía Porque Todo el mundo cuando ve a Gigglypuff ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Lo que acaban de ver Es lo que se me viene a la cabeza Lo que acaban de ver es lo que se me viene a la cabeza Clefairy Perfecto Seguimos con ácido Bastante daño que le hago Reducción Pikachu Tipo Adam Por favor No falles nada Please Espabila Si hubiera estado paralizado Madre mía Me es más que un poco eficaz Pero Madre mía Reducción Tío Adiós Encima encima Ahora está más cuatro Tengo miedo Madre mía El dolor de muelas O sea Si Pikachu Con doble hipo Era un poquito jodido Imagínense Un Clefairy Con evasión A más cuatro Ay Cámara rabia Si que no pasó de esto O hago corte Ya igual Menos mal Gracias Nara Crítico Eso tuvo que doler Te quitaste como quisiste Ser Vine Vamos con Vaggy Vamos con Vaggy Y vamos a meterle En la intimidad Y perfecto Confirmamos que no tiene El movimiento Oculto Vamos con Picoteo Vamos a ver si tiene Vaya Vale No tiene Vaya Perfecto Y ahora vamos con Golpe aéreo Para evitar que falle Mega botar Me da lo mismo Va a ser muy poco Lo que se va a curar Y del golpe aéreo A tu casa Ahí está Debilitadísimo Y queda ganando Piense Bien Listo Andando A ver Que esto Madre mía Y más encima De noche Es que tiene cojones A ver Vamos a nadar Solamente por Checar un poco Aquel objeto Me estoy oliendo Era demasiado obvio Y vayas Pero así Vale Pero madre mía Es lo que me espera Madre mía Venga Entonces Ah vale Vale Por aquí Por aquí Por aquí No se veía No se veía Prácticamente nada Menos mal A ver aquí Vale Pokémon Fomantis Da igual Me da igual Vamos a saltarlo Ahí está Y venga Sigamos Sí Ya vemos otro Prefiero eso Al Así que Un poco más salvajes A ver Por aquí Vamos a tratar de Mirar entrenadores Innecesarios Vale Esto para cortar Vamos por aquí Es un dragón Y esto es Si huela Perfecto Las siguelas Juraría que Curan En cualquier Tipo de estado Vamos a acercar El tiro Porque puedo Estarme equivocando Y dando la nota Curan cualquier Problema de mi estado Ahí está Y esto es Entrar al pantano El pantano toro Al atravesarlo Llega Sería casi Perfecto Venga Andando Aquí se va el pantano toro O se iría Si Si estuviera creado La demo Juegos ya Está aquí En serio Te pego que te había Deberías jugando Nos vemos en 3.000 años Con la nueva actualización En serio Pucha Entonces me hubiera grabado Todas las misiones Secundarias Ay Que rabia Que rabia Tío Estoy gustando El contacto conmigo Un abrazo Ay Dios Pero bueno Y ahí Dándole un pequeño Un poquito Los créditos A todas las personas Que le han ayudado Y que verdad Ojalá Puedan Seguir avanzando Ojalá Pero madre mía Ahí todos Todos los que han participado Y todo Nice Yo pensé Que iba a ver Algo más En el pantano Pero bueno Me quedé con las ganitas Sin mentir O sea Prácticamente Preparé un team Para un potencial Evento Que no ocurrirá Al menos por ahora Si es que esto avanza Ay Dios Pero Oye Azkobol Nada que decir Lo que es la aventura Me ha encantado Y voy a tener que empezar No lo hagas Que concretes esto Porque Tiene muy buena pinta Si se desarrolla bien Ay Dios mio Ahí claro Todo el demás Y ya está Y nada más chicos Parece Y bueno Creo que Tiene que dejarlo hasta aquí Va a ser un poco más Cortido Lo normal Pero Pero Es que Que puedo decir Yo no sabía Hasta que punto Estaba desarrollado Pero Tío Por favor Azkobol Si me estás Si estás viendo el video Porque estoy seguro Que lo estás viendo Por favor Avanza el juego Porque La historia promete El tema de que El rival Se vuelva malo De alguna forma Llama la atención Porque Sale de lo común Porque Literalmente O tu Compañero se vuelve Un rival así En plan Rival como serio O se vuelve Tu amigo de la infancia O amigo de chill Como en plan Teo O se vuelve En este caso Un villano Un potencial villano Y eso Entraría muy rico Porque es algo nuevo Así que Por favor Ojalá Puedas avanzar Esto Ojalá Y si Tienes alguna Actualización Manténme al tanto ¿Vale? Así que Nada Espero que les haya gustado Pokémon Ente Llega hasta aquí Y si es así Dele like Compartan Suscríbanse al canal Para que la atención Sigue más fantasmitas Activen la campanita Para que avise cada vez Que suba video Siganme en mis redes sociales Principalmente por Twitter Links Abajo en la descripción Y También el link Del Twitter del creador Para que Ojalá Lo vayan animando Porque Esta historia Promete Y ojalá Se desarrolle Y tenga un buen fin Son Peter Smile Y eso era asustar Coda sonrisa Y nos vemos Con la próxima serie Chao Y Coda sonrisa